No queremos decir se los dijimos, pero se los dijimos. Torfo Castro Valdés operó mal, la única cosa importante que le encargó su ex jefe, el gobernador Bonilla de Baja California, la licitación de una planta fotovoltaica que definitivamente fue cancelada por la secretaria de Energía, Rocío Nal, esta semana. Así como acá en Sonora trae un desmadre con los nombramientos en el nuevo gobierno y ya se echó encima a dos terceras partes del gabinete en contra, en baja cometió el error de violar la ley. Se atribuyó funciones que no le corresponden. Ahí están las consecuencias. El gobernador Durazo debe tomar nota de lo ocurrido a su vecino y amigo Jaime Bonilla y no le vaya a encargar el proyecto de la planta de energía solar al bagre porque es muy posible que nunca se logre dicha planta. ¡Saludos!